Tengo mucho frío y tengo mucha precipitación, entonces el gasto energético que tiene un ternero, una ternera en ese momento es terrible y el pasto que tenemos, la materia sea que tenemos en los diferidos, son de muy baja calidad, entonces un animal solamente comiendo en un potrelo diferido, por más que tenga mucha cantidad de materia seca por hectárea, no le aporta lo que necesita. Entonces es el momento que nosotros tenemos que hacer una suplementación de por lo menos el 1% del peso. Miren en este gráfico es muy interesante ver la temperatura media y las precipitaciones, entonces tengo el mayor porcentaje de precipitaciones donde mi temperatura media está por debajo de los niveles, entonces tengo un punto ahí que si no suplemento no voy a llegar a lograr los kilos que quiero llegar.